Esta aplicación de aquí, la de Garmin Connect, es una de las más populares entre deportistas y especialmente entre corredores ya que los que corren con un reloj de esta marca pueden encontrar muchas variables como es el sueño, la distancia, los kilómetros, las calorías quemadas o el ritmo de los entrenamientos Además, como te voy a enseñar en este vídeo, puedes planificar tus rutas de entrenamiento Soy Jesús de No Corras Vuela y en este canal, además de enseñarte a crear trayectos en Garmin Connect tengo muchísimo más contenido que te puede ayudar a correr mejor Simplemente dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y así no te perderás nada Por otra parte, yo te estaré muy agradecido porque estarás ayudándome a que este canal crezca Para crear un trayecto en Garmin Connect es súper sencillo Simplemente tienes que ir a estos tres botones de aquí donde pone más Ir a entrenar en planificación, trayecto y crear trayecto Aquí te va a dar las opciones de según el deporte que quieres hacer Ponemos que vamos a correr, que vamos a hacer running Pones carrera y te va a dar nuevamente dos opciones, personalizado o automático Si le damos a personalizado nos encontramos con el mapa de donde estamos Y sencillamente dándole aquí puedes colocar el punto donde quieras que empiece Le das a colocar punto y el punto donde quieres que termine Entonces la misma aplicación te va a redirigir por las rutas más populares Y que por ejemplo te va a salir el desnivel y tú aquí a partir de aquí puedes ir marcando más puntos Es decir, puedes crearte tú tu propio circuito de ida y vuelta o simplemente de ida Entonces, ¿qué cosas hay aquí a considerar si tú vas a opciones de ruta? Te va a decir, seguir las rutas más populares, seguir carreteras o trazado manual Aquí si tú pones seguir rutas populares te va a hacer un circuito que es más o menos el más común En gente que utiliza un reloj de Garmin Puedes poner seguir carreteras Que puedes seguir carreteras y senderos que son más directos Es decir, vas como por faena, vas por el camino más rápido O trazado manual que ya lo decides tú Y aquí te puedes encontrar que te metas en sitios donde no están asfaltados o no están bien señalizados ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta Entonces, tienes la segunda opción que es circuito automático No que te hagan un trayecto automático Simplemente tú pones el nombre, pones la distancia Pues están aquí puestos 5 kilómetros y la dirección Te pones dirección norte, tú puedes poner dirección sur, aleatorio, este o este Si ponemos aleatorio, ponemos 5 kilómetros, le damos a siguiente Seleccionamos nuevamente el punto donde queremos que empiece Y Garmin Connect ya te calcula una ruta popular de 5 kilómetros aproximadamente alrededor ¿Qué pasa? Que no siempre es exacto Por ejemplo, yo he puesto 5 kilómetros y aquí me está marcando 4 kilómetros Te hace un cálculo aproximado de la distancia Y nuevamente te salen los desniveles Esto, la verdad, esto está muy bien Sobre todo si viajas a sitios que no conoces Porque de esta manera puedes hacerte un circuito con seguridad Que sabes que no te vas a meter en sitios que te pueden suponer problemas Porque al final te hace una ruta que es la más habitual que están utilizando los corredores ¿Qué pasa? O ¿qué tienes que hacer una vez hayas hecho el trayecto? Imaginemos que hemos hecho este trayecto, vale, perfecto Le damos aquí a guardar Y aquí ya veis que se está guardando Entonces aquí, justo donde te pone carrera 7 de junio Aquí al lado hay un icono de un móvil con una flechita Pues le damos a la flecha y te pones hora de correr El trayecto está disponible cuando se complete la sincronización ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos al reloj Vale, entonces comprobamos Eso sí, antes de nada tiramos para atrás toda la aplicación Le damos a esta opción de actualizar Ya veis que está actualizado Entonces simplemente entrando en el reloj Entramos en carrera Seleccionamos trayecto Y aquí ya verás que si vas bajando Estos son trayectos que yo he hecho En diferentes ciudades En Barcelona, en Bruselas Entonces me voy a carrera 7 de junio Pues ya la tenemos aquí Ya la tenemos sincronizada Y simplemente le damos a realizar trayecto Y ya te sale el mapa Entonces en el momento que te cojas señal Ya le puedes dar a continuar Y te va a ir marcando todos los giros Te va a marcar el desnivel Te va a marcar cuándo es el siguiente desnivel De cuántos kilómetros O cuántos metros es el siguiente desnivel La pendiente Te va a hacer el circuito Si tú seleccionas ida y vuelta Pues te va a hacer el circuito de ida y vuelta Para que de esta manera llegues de una manera segura ¡Gracias! ¡Gracias!